Buen día amigos, amigas, reciben todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí acompañándoles Sandra Lidiana Yayabuchi, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.yayatep.cf Bien, a continuación vamos a empezar con el desarrollo, locución, emisión y conducción de este video Que empezando, bueno aquí yo voy a marcar en esta imagen, porque a través de esta imagen voy a empezar a comentar un tanto De lo que vamos a empezar a desarrollar, aquí ya la estamos cargando Ahí la tenemos, bueno, ok amigos, tenemos en este momento la iniciación de algo nuevo para este año 2019 Se llama Beproject número 2, es el segundo ciclo formativo de Microsoft Access con textualización paso a paso a nivel avanzado Esta va a ser la emisión del video número 001 Acompañado oficialmente de este logo que tenemos aquí a la izquierda Que tiene el nombre de Beproject 2 Seguimos acompañando nuestra figura de Dharma, el perrito oficial que empezó en el Beproject del año 2017 A finales de este año, en el mes de diciembre y durante el transcurso de todo el año 2018 Bua! ¿Qué es lo que pretendemos nosotros desarrollar con este proceso, con todo esto? Bueno, vamos a entrar aquí a Beproject Bueno, en esta parte que vamos a empezar nosotros Empezamos el conteo desde el número 001 Y nuestra vital función aquí es proceder a mostrarles a ustedes unas cosas muy importantes Que van conectadas con la parte de la auditoría interna y externa Ahí estamos cargando a Beproject Entonces, bien, ¿qué es lo que pretendemos nosotros hacer en todo esto? Voy a entrar aquí en, quiero empezar una labor Voy a empezar aquí con Jiménez Carlos, que oficialmente es El administrador, ¿no es cierto? Y ahí vamos a escribir la clave 1, 2, 3 Bueno, ¿qué es lo que pretendemos hacer acá? Vamos a darle marcha a procesos especiales a nivel de usuarios, por ejemplo En donde la parte de actualizar, como la parte dar baja, ¿no es cierto? Van a ser notificados por medio del sistema DAO Por medio de esa herramienta DAO Van a ser notificados Y esa parte la vamos a empezar a exponer en el video número 002 Bueno, entonces va a haber función aquí En ese punto Va a haber función también en donde dice dar baja del usuario Es decir, cuando el sistema aplique Entonces va a mostrar qué usuario respectivamente fue el que generó la baja del usuario Y una razón específica de por qué lo hizo Entonces, eso va a estar notificado en un archivo que se llama Es como la bitácora del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros en algún momento determinábamos a establecer la consulta Y vamos a mirar todo lo relacionado con Por ejemplo, con el señor Jiménez Carros Entonces, inmediatamente se va a presentar en la novedad Lo relacionado a esa persona Y la fecha en que eso se generó ¿Sí? Y la fecha en que eso se generó En la misma manera también A partir de ese punto también será interesante poder Observar algo muy importante Algo muy importante Y es conocer, por ejemplo, algunos detalles especiales Que vamos aquí a plasmar a nivel de este proceso También como el manejo de los formatos condicionales A nivel de access Que tal vez de pronto muchas personas no lo saben manejar Entonces también eso se va a hablar Del formato condicional ¿Sí? Bueno Seguimos acá En el proceso Como tal También vamos a hacer el manejo de listar Que eso no lo hay Entonces Esas cosas son las que vamos a hacer a nivel de usuarios A nivel de procesos Vamos a hablar un poquito Sobre el manejo de las claves ¿No es cierto? De las claves que están establecidas acá Para que la persona tenga idea de De cómo es que tiene que Bueno, de mirar hacia allá Cómo está la clave Definida ¿Sí? Y de por qué la razón de estar así Bueno Otro punto Importante es a nivel de personas Como de hecho es necesario siempre Cuando los usuarios están trabajando Es bueno establecer el control Qué persona fue la que dio alta ¿No es cierto? Qué día Qué hora ¿No? En la misma instancia también Cuando se actualiza Y cuando se va a dar de baja Es importante esas cosas En el plano de esta aplicación Bueno A nivel De la parte de mascotas Es uno de los módulos Que no se ha tratado mucho A nivel del project Del project Cuando lo hicimos en el año 2018 En este año 2019 Entonces el menú de mascotas Le vamos a dar bastantes Cosas significativas Y entre ellas Pues mejoramiento A la presentación de los datos Entonces a nivel de actualizar Pues va a ser interesante Porque en la parte de actualizar Lo que vamos a hacer Es enunciar Por ejemplo Si yo aquí tengo las consultas De las razas ¿No? Entonces vamos a enunciar Un listado A través de un cuadro lista Con los nombres De todas las razas que hay Y vamos también A montar una herramienta Especial Como la pudimos observar En uno de los proyectos Anteriores Que ya se hicieron Que es en el del proyecto Fusion Excel Access Tecno Fusion Excel Fusion Excel Access A nivel de la aplicación Tecnoagro Donde se habla mucho De una herramienta Que tiene que ver Con buscar campo Y donde se define Exactamente Por qué cosa se quiere buscar Entonces eso Lo vamos a plasmar Acá En esta En esta aplicación Bueno A partir de ahí También Habrá el manejo Del control O sea Quien actualiza Y quien da de baja Y quien da de alta Es importante Esa parte ¿De acuerdo? Bueno También como por control Digamos A nivel de Conocer ¿Qué tanta actividad Hubo en un día Con respecto a esa área? ¿Cuántas Cuántas Cuántos Citen O cuántos Registros Fueron Dados De alta A nivel De las razas Cuántos Fueron Actualizados Cuántos Fueron Dados De baja ¿No es cierto? Y no más Bueno Entonces Está esa parte Ahí Vamos a la parte De servicios En la parte De servicios Pues vamos También a mejorar Notablemente Algunas cosas Que ya Pues de algunas Ya tenemos algo Pero A nivel Digamos Por ejemplo De la agenda Aquí en la agenda No tenemos todavía Nada Para ninguno De ellos ¿No es cierto? Entonces La agenda También la vamos A impulsar ¿Sí? Habíamos impulsado Lo que era el plano De crear ¿Correcto? Lo que era el plano De crear Eso lo habíamos impulsado Entonces En la parte De la agenda Vamos a mejorar Notablemente Muchas cosas Interesantes A nivel De este De este Proceso Bueno Le vamos a dar También Vía También Digamos Al manejo De los De los Íconos Que se encuentran A la derecha Y vamos a hablar También de Procesos Como de borrar De modificar De enviar Información A través De esos mismos Botones O sea Para Para conseguir Que esto Mejore Notablemente Vamos a hablar Mucho De las Variables Públicas Y vamos a hablar También mucho De las funciones Públicas Y de otros Conceptos Que también Están ahí Dentro del Proceso Vamos a hablar De las funciones EPF Que también Que también Son necesarias Para algunas Cosas Importantes Con respecto Al manejo De la labor De lo que Es la Nómina Entonces Eso tendríamos Acá a nivel De servicios Poco a poco Iremos mejorando Notablemente Esta aplicación Vamos por la Parte de productos En la parte De productos El año Pasado Pues se le dio Mucho proceso A la parte De crear Comprar Venta A nivel De los Productos Pero También vamos A mejorar Notablemente Por ejemplo Los procesos De actualización Aquí en los Procesos De actualización Hay que mejorar Muchas cosas Interesantes Que todavía Nos faltan Por terminar Por mejorar Notablemente A ese Punto Bien Otro punto Importante Que se va a hablar En el BEP Project 2 Es sobre el manejo De las clínicas Porque pues aquí Solamente tenemos El menú enlistado Pero todavía No hay ninguna Acción ejercida Acá ¿Cierto? Entonces también Va a haber Esos controles A nivel De quien Actualiza Que se da De alta Como se va De baja Porque pues a nivel De la clínica Es muy importante Sobre todo Por los animalitos Cuando llegan A la Veterinaria Por cuestiones De que Los ha atropellado Un carro Por cuestiones De que otro Perro lo mordió Lo atacó Lo agredió Bueno en fin O por cuestiones De los alimentos Que ingirió Algún alimento Y le cayó mal O fue Que lo intoxicaron O que lo envenenaron Etcétera O muchas veces Por abandono De sus dueños La parte Del laboratorio También Va a Darsele Mucho trance Mucha transición Porque también Hay cosas Que pues ahí Todavía no se han Elaborado Entonces también Va a haber Control A nivel De la actualización A nivel Para dar Baja O para dar De alta A los procedimientos Bien Y en la parte De los eventos También vamos A incluir Cosas muy Interesantes Entre ellas Por ejemplo Los eventos Que suceden Digamos Cuando se hacen Caminatas Cuando se hacen Por ejemplo Carreras Un poquito Del fenómeno Del Bajorin Del fenómeno Del Por ejemplo Del Del Treyrun Del Canicross Y bueno Y otras tantas Que se encuentran Agregadas Dentro del Sistema ¿Sí? Bueno Vamos También a otra Parte Que es el patrocinio Que eso también Hace falta Entonces Como nos damos Cuenta En muchos De estos elementos Es necesario Armar los controles Para conocer Quien Dio alta Quien Modificó Quien Dio de baja ¿Sí? Que es lo más importante Acá Dentro de los procesos Van a haber muchas Cosas interesantes Que vamos a estar Plasmando en esta Aplicación Durante este año Entonces Yo Espero Que Ustedes Nos estén Acompañando En el proceso De todo esto Y Dios Mediante También Vamos a estarles Entregando En la medida Todas Las cosas Nuevas Que le vamos Haciendo A Beproject En este caso Ya Beproject 2 Todo lo que Le vamos Haciendo A ella Para que Usted Allá También De manera Controlada Pueda Seguirnos En el proceso En el proceso En el video Se va a plasmar Un enlace ¿No? Va a quedar emitido Un enlace Para que usted Pueda En este momento Descargar esta base De datos De Beproject ¿No? Y con esta base De datos Como actualmente Está Vamos a empezar A trabajar Tanto usted Como nosotros Acá No les voy a dar Más punta Al detalle Simplemente Los dejo aquí Como se dice Flechados En la expectativa De lo que Vamos a empezar A hacer Y pues Espero contar Con la audiencia Espero contar Con los comentarios Con la suscripción Y El ejercicio De todo lo que Podamos con todo esto Hacer Muchas gracias Y les deseo Un hermoso día Hasta pronto Gracias 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 Gracias